Hola amigos, hoy quería hablarles de un par de estudios sobre cocodriliformes fósiles que fueron publicados en los últimos tiempos. El primero de ellos habla de que varios grupos antiguos de cocodriliformes, incluyendo parientes vivos y extintos de cocodrilos y de caimanes, no eran carnívoros como lo son en la actualidad. Esto lo reveló un estudio de dientes fósiles. De hecho, la evidencia sugiere, según los científicos de la Universidad de Utah, que una dieta vegetariana surgió en los primos lejanos de los cocodrilos modernos por lo menos tres veces. Lo más interesante que descubrieron fue la frecuencia con la que los cocodriliformes comían plantas. Este estudio indicó que los dientes con formas complejas, que infieren, que indican herbivoría, aparecen en los parientes extintos de los cocodrilos por lo menos tres veces y hasta seis. Todos los cocodrilianos vivos hoy en día tienen una forma y ecología general del cuerpo similar para adaptarse a un estilo de vida como carnívoros semiacuáticos, lo que incluye dientes cónicos relativamente simples. Estaba claro desde el inicio del estudio que las especies extintas mostraban un patrón diferente, incluyendo muchas especializaciones que no se ven en la actualidad. Una de estas es la heterodoncia, una diferencia en el tamaño o la forma de los dientes. Los carnívoros tienden a mostrar dientes simples, mientras que los herbívoros tienen dientes mucho más complejos. Los omnívoros están en un punto intermedio. Una investigación anterior mostró que este patrón se mantiene en reptiles vivos, por ejemplo en cocodrilos y lagartos. De esta forma, los resultados nos dicen que el patrón básico entre la dieta y los dientes se encuentra tanto en mamíferos como en reptiles, a pesar de tener formas de dientes muy distintas y también son aplicables a los reptiles extintos. Para inferir que los cocodriliformes extintos probablemente comían plantas, los investigadores compararon su complejidad dental con la de los animales vivos. En general midieron 146 dientes de 16 especies diferentes de cocodriliformes extintos. Usando una combinación de medidas dentales cuantitativas y otras características morfológicas, los investigadores reconstruyeron las dietas de las especies extintas. Los resultados mostraron que estos animales tenían una gama más amplia de complejidad dental y ecología dietética de lo que se había pensado anteriormente. Este análisis sugirió que la herbivoría surgió independientemente entre tres y seis veces en los cocodriliformes mesozoicos. Este trabajo mostró que los cocodriliformes tenían una dieta muy variada. Algunos eran similares a los cocodrilos vivos y eran principalmente carnívoros, otros eran omnívoros y otros probablemente comían únicamente plantas. Los herbívoros vivían en continentes diferentes y en distintos momentos, algunos junto con mamíferos y parientes de los mamíferos y otros no. Esto sugiere que los herbívoros cocodriliformes tuvieron éxito en una gran variedad de ambientes. El segundo estudio tiene que ver con los cocodrilianos del cenozoico, la era geológica que comprende los últimos 66 millones de años. Estos animales vivían habitualmente en las costas del mundo, hasta hace unos 5 millones de años. Este artículo se publicó en mayo en la revista Procedimientos B con el título Fósiles del mioceno en el Pacífico Sudeste arrojan luz sobre la última diversificación de los cocodrilianos marinos. El hallazgo de fósiles en Perú permitió entender cómo fue la diversificación y la extinción en los mares del mundo de este grupo. La novedad es importante ya que la mayoría de los cocodrilianos que se ven hoy en día viven en agua dulce y habitan ríos, ciénagas y pantanos. Durante tres años los especialistas describieron la anatomía y relaciones de parentesco de una nueva especie, Sacaco sucus cordobai. Elaboraron un estudio filogenético, un estudio biogeográfico que ayudó a reconocer los viajes que realizaron para distribuirse por todo el mundo y estudios de biodiversidad y de ecología. Los cocodrilianos agrupan a especies actuales y fósiles de aligatores, caimanes, cocodrilos y gaviales. Se trata de un conjunto de 26 especies actuales y muchísimas más que ya están extintas, que se originaron en el Cretácico hace unos 100 millones de años, pero su mayor diversificación ocurrió luego de la extinción de los dinosaurios durante la era cenozoica. La mayoría de ellos fueron acuáticos, aunque algunos vivían en hábitats más terrestres. Todos los cocodrilianos son principalmente acuáticos y en relación con este estilo de vida tienen cráneos aplanados, hidrodinámicos, con un paladar óseo completo que separan los canales nasales de la boca, lo que les permite respirar con sus bocas llenas de alimento. A raíz de estas modificaciones, el cráneo es sumamente sólido y su mordedura se ha convertido en la más poderosa del reino animal. Además, todo su cuerpo está fuertemente acorazado por huesos que están dentro de la piel. Sus ojos y narices son prominentes por arriba del cráneo y sobresalen del agua cuando flotan en la superficie. Este lugar, la interfase entre el agua y el aire en los cuerpos de agua, es el hábitat de los cocodrilianos. Hasta el momento del estudio, los investigadores desconocían si en el pasado hubo cocodrilianos realmente marinos que crecían y se alimentaban exclusivamente en el mar. Esto es porque los cocodrilianos vivientes son de agua dulce, aunque algunos de ellos pueden entrar al agua salada, pero prefieren vivir en agua dulce. Pero en un reciente descubrimiento en la costa desértica de Perú, en Zacaco, Arequipa y en Ocucaje, en Ica, encontraron nuevos fósiles en un buen estado de preservación que les permitieron revelar que por millones de años, dos especies de cocodrilianos habitaron el mar del Pacífico Sudeste. Estos reptiles marinos, encontrados en Sudamérica, son gaviales, el gigante Pisco gavialis, de hasta 9 metros de longitud y una especie nueva, Sacacosucus cordobai, descrita en el estudio. Se sospechaba que habían existido cocodrilianos marinos, pero la evidencia no era sólida. Los fósiles descubiertos en Perú vivieron entre ballenas, delfines, pingüinos y tiburones, por unos 14 millones de años. Además, el registro incluyó individuos de diferentes tamaños, lo que indicó que crecían, se alimentaban y morían en el mar. Algunos fueron encontrados a finales de los 90, cuando todavía no había ni el conocimiento ni los recursos para hacer un trabajo completo y científicamente riguroso. Por esto es que no fueron estudiados de inmediato. En los siguientes años, se descubrieron nuevos fósiles y paralelamente los investigadores se fueron formando académicamente y también la tecnología avanzó. Sin embargo, en el año 2018 se propusieron realizar una investigación bien completa sobre los fósiles. Este trabajo sostenido permitió juntar muchos especímenes en muy buen estado de conservación, incluidos adultos y juveniles, y un registro fósil muy completo sobre un intervalo de tiempo de 14 millones de años en que existieron estas dos especies en la costa peruana. Por otra parte, estos fósiles tienen entre 19 y 4,5 millones de años, lo cual los ubica temporalmente en el mioceno temprano al plioceno temprano. Para explorar cómo fue la evolución y extinción de los cocodrilianos marinos, se incluyó el registro peruano con una amplia base de datos de los fósiles del cenozoico descubiertos en todo el mundo. Los análisis revelaron que a pesar de que las dos especies vivientes de gaviales viven estrictamente en agua dulce, la mayor parte de la evolución de ellos ocurrió en el mar. El estudio demostró que todos los cocodrilianos que habitaron ambientes marinos tenían rostros extremadamente largos y delgados, y pertenecían únicamente al grupo de los gaviales. Estos reptiles son cocodrilianos de rostro largo con solamente dos especies vivientes, el falso gavial malayo y el gavial de la India. Hubo un gran debate en relación a su origen y relaciones de parentesco, pero ya está prácticamente claro que están emparentados con los verdaderos cocodrilos, como el cocodrilo americano o el cocodrilo del Nilo. Dentro de este patrón de largos rostros, los científicos presumen, por la anatomía de su boca, cómo era la alimentación. La evolución produjo dos tipos distintos de gaviales marinos con formas de alimentación presumiblemente diferentes. Unos tenían dientes grandes en la punta del hocico y se especializaban en capturar presas rápidas y pequeñas, como los peces. A este tipo pertenecía el gigante pisco gavialis. Otros tenían dientes robustos en la parte posterior y una mayor fuerza en la mordedura. El sakakosukus presentaba estas características y habría tenido una dieta más variada. Por esta razón, ambos vivían en el mismo ambiente, pero no competían por el mismo alimento. Hace 7 millones de años, muchas partes de las costas del mundo estaban inundadas por el mar. Las playas y bahías de aguas someras, tranquilas y protegidas, predominaban en la costa peruana y eran muy ricas en recursos, lo cual pudo ser determinante para que existieran estos cocodrilianos marinos en el continente americano. Sin embargo, poco tiempo después, los cocodrilianos marinos declinaron rápidamente y se extinguen en el plioceno hacia unos 4 millones de años, cuando el nivel del mar bajó mucho más y se perdieron muchos hábitats costeros en todo el mundo. Esta investigación fue importante no solamente porque se pudo determinar que hubo cocodrilianos marinos en el pasado y conocer sobre cuándo ocurrió su extinción, sino porque también se estableció qué características tuvieron, cómo se diversificaron y qué roles ecológicos cumplieron en los ecosistemas costeros. Ahora sabemos que si caminamos por playas de hace 5 millones de años, no sería raro toparnos con cocodrilianos de rostro largo y delgado, persiguiendo peces entre las olas o descansando en la arena. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre los cocodrilianos. Si les gustó, nos volvemos a encontrar otro día. Un fuerte abrazo.